Chispitas, que me de tiempo, que me de tiempo, que me de tiempo Ah, que no muere, no muere, no muere, eh Y luego sigue tocando Hola, hola, hola a todos Estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien Un nuevo video para este canal Y como podemos ver, estamos en las 4700 copas Nos faltan menos de 100 copas Para llegar a las 4800 Y vencer mi récord Así que en este video intentaremos Llegar a las 4800 Y yo sé que he estado demasiado inactivo Y no he subido videos, ni tutoriales, ni juegos Ni nada, y pues Estoy en un proyecto Y más adelante se los traeré Mientras vamos a gemear ese cofre Para que nos salga algo bueno ¿Verdad? Por favor Hasta crees Que me salgan cartas que use No que no use Necesito, como podemos ver Ya maxi en las arqueras No sé si este video No, no sé si ya las hayan visto Porque no me acuerdo Si ya las enseñé o no Es que ya ni siquiera sé En qué momento me quedé en el canal Así que vamos a seguir subiendo Ya saben que mi mazo de monta valquiria Es el que me ayudó a llegar a las 4800 Y ya vamos para las 4800 Y ya vamos para las 4800 Entonces no está nada mal Y vamos a seguir con esto Nos toca contra Isa Nivel 12 No, bueno Tenemos A ver, voy a hacer su nivel de carga Mago de hielo al 3 Yo lo tengo al 2 Pero pues No, no está mal Ok, ok Bruja al 7 Bueno, ya empezamos un poquito mal Pero con un cohete No las empurramos Y ya se ganamos Bueno, ya la matamos Ay ¿Para qué hiciste eso, Kevin? ¿Por qué? Bueno, no, no Mejor no digo nada Y vamos a parar a ese gigante Con un Con una valquiria ¿Y eso? A ver, espérate Espérate Que se nos va a complicar No, no, no Que ya muera Pero me van a hacer daño ¿Verdad? Me van a hacer daño 1800 Nivel 12 Comunes al 11 Y especiales al Digo, no Al revés Al revés Especiales al 11 Comunes al 13 Y épicas al 3 No, al 7 Ay Es que ya ni siquiera sé hablar Ya ni siquiera sé hablar Pero bueno Eh Nos va a juntar un gigante Si nos junta Ok Ni idea Ni idea De lo que esté pensando, eh Ni idea ¿Y eso? Es que hasta sin manos Sin manos Ya se defiendan, por favor Dejamos su torre a 651 La Le vamos ganando Pero Ahora Se nos puede venir el problema Porque nos puede tirar un gigante Y ahí es cuando se nos puede complicar, eh Así que Hay que ciclar otra vez Un cerdito Para que cuando nos tira un gigante Por el otro lado La atacamos con el cerdito Ahí está Ahí está Pero que avance Avance más rápido arquera Para que así me ayude más Por favor Rápido, 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 rápido Ahí está, ahí está Ahí está Perfecto Eh No, no, no Me iba a arriesgar con un cohete Pero después Recuerda que no Porque siempre pierdo Si hago eso Y ya está Ahí está Ahora Vamos a necesitar Un torre Tesla Y una Valkiria Que tiene mal el zap Espérate, espérate Espérate, Kevin Que te concentras, por favor Porque si no esta partida La vamos a perder Y de verdad No quiero empezar Perdiendo Ya perdimos la torre Pero eso no significa Que hayamos perdido La partida ¿Por qué, Kevin? Porque No, no, espérate Espérate que todavía La podemos perder No sé si eso fue bueno No sé si eso fue bueno Es por si de verdad Haya sido bueno Ok, ok Es que no sé Por qué tiene muchas brujas Tiene dos brujas Un mago No Dos brujas Y dos magos Pero vaya ¿Desde cuándo existen Esos tipos de mazos? La verdad es que no sé Nos va a meter un gigante En el centro No me llamarán Kevin el pro, ¿verdad? No me llamarán Kevin el pro O el predicador De lo que va a ser Country Cante No me lo No, no, no Esos esbirros Esos esbirros Ya, ya, ya Por favor Que ya mueran Y mis arqueras No sé ni lo que está pasando No sé ni lo que está pasando Pero ya perdimos ¿Qué quieren? Todavía no perdemos Espérense Espérense Porque la podemos ganar La podemos ganar Una persona me apoya Bueno, no Nos lanzó una princesa No sé qué significa eso Pero bueno Ahora, ¿qué hago? ¿Me rindo? No me rindo Espera Me rindo, ¿verdad? Me rindo Porque no ganonos esto Y vamos a pasar A la siguiente partida Para que no vean el final Ah, no, sí, ya lo vimos Ya lo hubieron Entonces, pues Pues Ibamos a hacer un corte Pero no me dio tiempo Así que Vamos a bajar de copas Y me van a ¿Se laggeó? Se laggeó ¿Quién sabe qué pasó? Vamos a bajar de copas Y me van a expulsar De Team Liquid Y no quiero Que estamos en el top 50 Por ahí Sí De top local Top local No creo que estamos top mundial Pero top local Sí lo estamos 48 Que ya bajamos Estábamos en el 30 No, no Este video no va a ser Llegando a los 4.800 ¿Verdad? ¿O quién sabe? ¿Quién sabe? Nadie sabe ¿Por qué? ¿Qué tal? Si ganamos 3 partidas De seguiditas Y ya Este men es gemero Este men es gemero Porque tiene esas cosas Y eso es ¿Solo cuestan dinero? No Los remotes Cuestan dinero Y pues Es gemero Gemero con comunes al 10 Y luego me saca Claro Me saca una al 10 Y luego me saca una al 13 ¿Qué tienes? Ballesta Ballesta Monta Tiene el de monta Monta tornado ¿Me gusta? No, no, no Creo que es mejor que tenga Tornado En lugar de Tesla O algo así Se desvía Que se desvía No es monta A ver cómo pasa ¿Se imaginan que tenga? No, no, no ¿Se imaginan que tenga Mortero Tesla Y tornado No, no, no ¿Quién sabe? Es que puede pasar Es que ya ni siquiera sabemos Que va a pasar acá Siempre nos ponen cosas raras Ay, que nos va a ciclar Otro, otro Otro mortero, ¿verdad? Nos va a ciclar otro Pero no voy a gastar mi cohete Vamos a defender con un ¿Veis? Con un Tesla No, que bien ¿Qué hiciste? Tesla Digo, tornado Claro Que de uno Dio uno Dio uno Dio uno Perfecto A ver ¿Qué hacemos? Nos va a poner un mortero ahí ¿Verdad? 3, 2, 1 Ahí está, chiquita Vamos a poner esto acá Y que muera, que muera, que muera Que muera Para que le pongamos un Tesla Y ese se apurre al mortero Y así ganemos Creo que el mortero ¿Cuánto cuesta? 4 o 3 Es que ni siquiera sé ¿Por qué no uso mortero? Va a ser complicado de ganar esta partida ¿Eh? Porque tiene tornado Y siempre nos va a ciclar Entonces ahí ya tiene el tornado De uno, de uno Uff Casi da Y a ver, ¿qué hago? No sé qué hacer Esta partida Va a ser empate Lo más seguro Y si es empate Esto va a estar en cámara rápida O eso yo creo Yo creo Esto no va a ser empate Esta va a ser victoria Para mí ¿Verdad? 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 ¿Verdad, chiquita? ¿Verdad que va a ser victoria? ¿Verdad que va a ser victoria? ¿Verdad? ¿Qué te pasa? ¿Qué te está pasando? Uy, uy, uy Que te llegó Que te llegó un cerdito ¿Qué te pasa? Uy, 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 uy Que se va por la torre central No sé qué te esté pasando No será que te voy a tumbar La siguiente torre O no será Que gracias a mis poderes Pelequines No, no sé cómo se diga Gracias a mis poderes Ya se rindió Se rindió Entonces pasaremos Por la siguiente partida Y si la siguiente partida La perdemos Ya Recordamos el video Porque es que es imposible No puedo llegar A 4.800 copas Es lo más complicado Que he visto Así que Vamos a pasar Por la siguiente partida Rápido, 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 rápido Vale, 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 dale, dale Es que A ver Tenemos la cámara acá Tenemos el celular acá Es que no puedo ver Las dos cosas Al mismo tiempo No se puede Esto acá Que tengamos No, no está el zap El ciclo Me gusta mucho Cuando nos toca Montapuercos Con Espíritu de hielo Y zap No me meto ¿Estás minero? ¿Alguien tocó? Que tocaron Que tocaron No sé quién sea Es un extraño No voy a abrir la puerta Mejor me quedo acá Esto acá Ok Tienes las cosas Al máximo Bueno, eso vi Y luego Y luego, claro El espíritu de fuego Le tiene que dar a mi Tesla Chispitas Que me dé tiempo Que me dé tiempo Que me dé tiempo Ah, que no muere No muere No muere Y luego sigue tocando No manches Ya perdimos No lo tendrás al máximo Y luego no congelar El chispit No quiero ver No quiero ver No quiero ver No quiero ver ¿Ya ganamos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, que ya tumbaron la torre ¿En qué momento La habrán tumbado? ¿Quién sabe? Que ya no pegué Ya no pegué Esa torre Ya no pegué Esa torre Ya no pegué Esa torre Esa torre Pero Dirás ¿La puedes remontar? Buena pregunta No sé No sé Yo creo que sí ¿Eh? O no sé ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Todo puede pasar ¿Quién sabe? Si se le puede ir el internet ¿Quién sabe? Si nos da la victoria Nada más porque Nos llevamos Kevin ¿Quién sabe? Si en esta partida En lugar de que perdamos copas Subimos Nadie sabe Nadie sabe Entonces Vamos a seguir jugando Y la vamos a remontar No, no, no La verdad no sé La verdad no sé Pero lo intentaremos No le pasa nada Si no la ganamos Tan siquiera lo intentamos Pero maten a la Maten al Bat Para Ay, al quieras Le tendrán que dar al Bat No esa cosa A ver, ¿qué hago? No sé qué hacer No sé qué hacer Eh, predí Uy, pensé que te desviabas Méndigo cerdito Llegale Ya la perdimos Así es, ladder Subir Bajar 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 4.000 copas De la nada De la nada Ya, ahí está Magia Hombre Cohete acá Y ya perdimos Ahí está 3, 2, 1 Ahí está Es que ni siquiera Llegó mi cohete A la torre Ni siquiera ¿Qué me están llamando? ¿Qué me están llamando? Regresamos Terminamos la llamada Y ya ganamos la partida No sé cuántas empezamos Por favor Dime cuántas copas empezamos 4.700 Y cachito Por ahí Por ahí En lugar de subir Bajamos 11 minutos Perdidos 11 minutos Nos echamos 3 partidas 2 perdidas Y una ganada Claro Y la ganamos Porque se dejó ganar Si no No la hubiéramos ganado Pero bueno Espero que les haya gustado Lo que es este video Y si es que les gustó Suscríbanse Dejen un like Y adiós Chau chau Vaya a la próxima Espero que les haya gustado Y bye bye Chau chau No S Chau Chau Gracias.